Previo al Día Mundial del Teatro, estudiantes de las carreras Danza, Cultura y Arte de la UNAM Managua realizaron un carnaval teatral. Porque muchos desconocen cómo ha sido la historia del teatro y es muy rica y hay que darlos a conocer no solamente a nuestros estudiantes de teatro y de danza, sino también a toda la comunidad, a todos los universitarios, de hecho todo Nicaragua debe estar compenetrada con nuestros arraigos culturales. Se celebra el 27, pero lo estamos haciendo porque las carreras son sabatinas y lo estamos haciendo en relación, en una articulación con el Instituto Nicaragüense de Cultura, precisamente lo que es la escuela de teatro, el departamento de teatro. La carrera de Cultura y Arte ha venido haciendo un trabajo tremendo en cuanto a lo que es la participación del teatro, del canto, la danza. Son elementos que son necesarios para los desarrollos de nuestros estudiantes, entonces el movimiento estudiantil está totalmente comprometido. Todo el tiempo estamos apoyando las actividades, creándoles las condiciones, creándoles las plataformas adecuadas para que ellos puedan realizar sus proyectos, materializar las ideas que ellos tienen también como estudiantes. Durante el evento se realizaron presentaciones teatrales, además de un conversatorio sobre la historia del teatro en Nicaragua. Estamos comprometidos, estamos casados con el arte nacional, con la danza, con el teatro, con las artes plásticas, con la música. Que el joven se sienta libre de expresarse, que no le dé pena y encima de eso, que promover una cultura de teatro en nuestros jóvenes, esa es nuestra misión. Ya que la actuación es una manera que nosotros expresamos nuestros sentimientos, no solo bailando lo podemos expresar, sino actuando. Actividades como estas promueven las habilidades teatrales de los estudiantes y visibiliza la importancia de las artes escénicas en el desarrollo cultural de un país. A la libertad por la universidad.